En la conferencia de prensa, Reinaldo Rueda agradeció a Dios y luego a sus muchachos por el gran desempeño que tuvieron para golearle a Paraguay por 4 goles a 1. Bueno, creo que gracias a Dios se da este paso importante, muy merecido por todo Ecuador, por toda la afición, por los jugadores, por los muchachos que están brindando con un gran compromiso por este trabajo. Bueno, y un momento difícil, recibir ese gol tan tempranero en el minuto 15, hubo un momento de ansiedad, un momento de dificultad por todo lo que conocemos del rival. Y bueno, progresivamente se tranquilizó y se fue trabajando el partido y llegaron los goles que creo que fueron importantes, sobre todo ese empate volvió a generar confianza y a volver el orden y la tranquilidad para buscar el partido. Y creo que muy meritorio, ¿no? Como se les dieron todos las situaciones de gol. Y bueno, hoy Jefferson estuvo bendecido, ¿no? A la genialidad de Cristian Novoa para ese pase inteligentísimo. Y después el atrevimiento, ¿no? Lo que caracteriza Jefferson, muy atrevido. Y un jugador que cada día está creciendo y está mejorando. Y bueno, creo que ahora es como hablamos ahora para los jugadores, ¿no? Y bueno, seguir cada uno mejorando en su club, cuidándose, haciendo un buen trabajo, pensando en la selección, saber que en dos meses vamos a necesitarlos de nuevo y que ojalá podamos tener un buen resultado en esa llave que tenemos para el 7 y el 11 de junio, que son partidos trascendentales para las aspiraciones nuestras. Bueno, sí, creo que era un partido de mucha inteligencia. Uruguay hizo una doble marca, tanto con Pires y Ayala por derecha, como con Chamudio y Richard Ortiz por izquierda. Ustedes ven cómo doblaron a Antonio. Siempre que Antonio lograba deportar, estaba doblado. Juan Carlos no tuvo hoy la libertad. Por ahí cometimos algún error en los movimientos. Y se corrigió en el intermedio. Y bueno, creo que no había espacio para jugar. Quizás por eso se veía el interpartido. Porque para hoy no brindaba espacio. Es un equipo que recupera muy bien el balón, que corta mucho juego, que obstaculiza. Y por eso no se veía la fluidez de Ecuador. Dos o tres veces llegamos, creo que en primer tiempo llegamos a muchas situaciones de gol. No se concretaron. Pero se seguía insistiendo. Y bueno, lo de Jefferson, ojalá que siga por ese camino. Todos sabemos su potencialidad. Hay que mejorarles algunos detalles. Está Montero. Ustedes saben que hizo los 90 minutos contra El Salvador. Y hoy repitió. Y sintió un poco de fatiga muscular, un poco de contractura y isquiotibial. El Paraguay tiene esa gran vocación. Es un equipo muy agarrido. Un equipo de mucha aplicación, de gran obediencia. Y por eso sabíamos que no nos podíamos desesperar. Incluso hicimos un trabajo con la sub-17, donde la sub-17 hacía ese foul sin hacer lesión, sin pegar. Pero fastidiando, obstaculizando, hostigando. Y bueno, por ahí Pedro empezó un poco ansioso. También hizo mucho foul. Y nosotros teníamos que evitar el foul porque uno de las fortalezas de ellos es la bola quieta. Pero después tomó ritmo y vemos cómo funcionó bien hasta que fue relevado por Sanitano. Hoy por hoy, una de las virtudes que tiene la selección ecuatoriana de fútbol es la unión del grupo que también destaca el técnico Reinaldo Rueda. Bueno, sí, creo que gracias a Dios es un grupo que está bendecido, un grupo que está unido, que está muy armónico, muy solidario. Hemos ido ganando en ese sentido, de esa mística, de ese respeto por la camiseta, de ese respeto por la selección. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Porque ya esta es una demostración más después de la de Chile, que empezamos también con el 0-1. Hoy empezamos con el 0-1 y se remonta. Y creo que eso habla del compañerismo, de la unidad, de esas diversas que hay entre ellos que hacen que en los momentos difíciles confíen el uno del otro y se complementen muy bien para Fortuna de todo Ecuador. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es fundamental la unidad del grupo, el compañerismo, el compromiso que han adquirido ellos. Ya llevamos un buen porcentaje de trabajo, donde hay un gran respeto por todos, se trabaja muy bien. Y hoy, justo ayer, antes de la última entrenamiento en la Casa de la Selección, los felicité. Porque no es fácil esa convivencia 14 días, tuvimos 14 días. Y no es fácil, todo el día juntos, todos, preparar un partido con tantos días de anticipación cuando ellos normalmente sus clubes se concentran un día antes, si acaso, cuando viajan, dos días, si acaso. O sea que es difícil, es difícil, pero creo que ahí está el profesionalismo, el esfuerzo de ellos, la dedicación. Saber que estamos tras una meta que todos queremos y creo que ahí se refleja todo, ¿no? El talento del jugador ecuatoriano, todas sus bondades, todo lo que ha construido Ecuador en el proceso histórico de desarrollo de estos jóvenes, que trajo los clubes y ahora que hemos podido armonizar eso para bien de lo que queremos y que ojalá cada día estemos más cerca de esa meta. Ecuador, que estuvo en desventaja, 1 por 0 a los 14 minutos, Luis Caballero anotó para el equipo guaraní, pero el plantel dirigido por Reinaldo Rueda tuvo la valentía de reaccionar y consiguió el empate a través de Felipe Caicedo. En la etapa complementaria, la brillante actuación de Jefferson Montero llevó de la mano a una goleada espectacular. El jugador, nacido en la provincia de Los Ríos, anotó dos goles y el otro fue de Cristian El Chucho Benítez para esta goleada espectacular. Ahora tendrá que prepararse la tricolor para conseguir un resultado positivo en calidad de visitante en la fecha número 13 frente a los peruanos en el Estadio Nacional de Lima. Para Deportes Sin Fronteras, Juan Carlos Rosario.